Tú, yo y nuestro hijo fuimos muy felices hasta que nos destruiste a nosotros, a nuestra familia y a nuestro matrimonio. Desde ya casi una década, las novelas turcas causan furor en todo el mundo. En esta ocasión te traemos los nombres de los personajes de esta conocida serie turca, Traicionada, que fue un éxito rotundo en Turquía. La muy famosísima actriz protagonista Kansu, anticipo en exclusiva, antes de estrenar esta telenovela. Es una buena historia real que toca el corazón. Con esto, te lo dice todo, nuestra querida Kansu. ¿Qué más se puede pedir? En esta atrapante serie, varios de los actores y actrices pueden parecerte demasiado conocidos. Así que echales un buen ojo a los nombres. Bueno, sin más que decir, paso a contarte los nombres de los actores y actrices que participan en Traicionada. Pero antes, me gustaría que me cuentes si reconoces a alguna actriz o actor de otras series turcas que forme parte del reparto de Traicionada. ¡Gracias! 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 Estas estrellas fueron parte del reparto de Traicionada. Pudiste notar la gran cantidad de figuras cuyas caras se nos hacen muy, pero muy conocidas para los seguidores de series turcas. ¿Y vos? ¿A cuántos actores o actrices reconociste de otras series turcas? Si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal, para más contenido como este. Recordá que puedes seguirnos, ya que subimos una gran cantidad de noticias televisivas y de series turcas en nuestro Twitter oficial. Rating ahora. Te mando un fuerte abrazo televisivo.